La NASA una vez fue a Perú, tenía un stand en una especie de exposición científica o algo, y yo sí sabía que era la NASA, quería trabajar en la NASA, me hubiese gustado mucho, pero no pensé jamás que podría trabajar ahí. De hecho tenía un llavero de la NASA que decía NASA, y lo llevaba conmigo a todas partes. Mi nombre es José Aponte, vengo de Lima, Perú, y me especializo en el estudio de la materia orgánica en meteoritos. Tengo siete años trabajando en NASA Goddard, y trabajo en la división de la exploración del sistema solar. Trabajo estudiando meteoritos y la materia orgánica presente en ellos, y el enfoque es de dos aspectos principalmente. El primero es entender cómo se formaron las moléculas orgánicas en el sistema solar primitivo, y cómo es que esas moléculas pueden haber sido llevadas a la Tierra, y pueden haber influenciado en los orígenes de la vida en este planeta. Lo que yo estudio es ciencia básica, y tiene implicaciones muy profundas desde todos los aspectos, ya sea social, para educación, y hasta filosóficas. Porque lo que yo estudio es el origen de las moléculas, el origen de la vida, y lo que hacemos es reconstruir la historia de esos compuestos. Y lo que encontramos puede tener implicaciones bastante fundamentales e importantes para muchos aspectos de nuestra vida. Lo que he aprendido durante estos siete años es a trabajar en equipo, porque en NASA nosotros estamos orientados a misiones espaciales y a proyectos de gran envergadura. Entonces tenemos que trabajar con personas que no son necesariamente de nuestra área, y hay que crear una buena atmósfera, y hay que ser pacientes, y hay que expandir lo que nosotros conocemos y explicarlo de una manera a veces distinta desde otra perspectiva. Por ejemplo, para ingenieros, o para gente que fabrica o desarrolla tecnologías para nosotros, para los científicos. Lo que me motivó a venir a los Estados Unidos fue que en Perú, cuando yo estudiaba en Perú, no había programas de doctorado en química. Entonces si yo quería ser doctor, que era lo que yo quería para mi vida, yo quería obtener un título de doctor en ciencias, tenía que venir a los Estados Unidos o a otra parte del mundo. Para llegar a NASA trabajé previamente en la Universidad de Brown en Rhode Island, y con la experiencia de Brown, siendo postdoc ahí, la gente de Godard vio mi trabajo y les gustó, entonces me dijeron si yo quería trabajar con ellos acá, y pues yo estaba súper feliz de venir. El consejo que yo les daría a todos los muchachos de la Comunidad Hispana es que se esfuercen, es que sean resilientes, lo cual para mí significa simplemente seguir intentando. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.